Consuelo Duval decidió adelantarles la Navidad a sus fans con una sensual y atrevida imagen al desnudo que compartió a través de su cuenta de Instagram. De acuerdo con la verdad, en la candente fotografía, a actriz posa de espaldas y en toples junto a una chimenea, aquí, casual, con el espíritu navideño a todo lo que da. Santa, quiero tener pompas y cinturita de Thalía, escribió Consuelo haciendo gala de su buen humor. En tiempo récord la foto de Duval, obtuvo más de 84.000, me gusta, y cientos de comentarios. Por supuesto que el comentario de Thalía no se hizo esperar, aplaudiendo y mandándole besos a través de emojis. Punto. Los fans lanzaron piropos a la comediante, como el famoso, Golosa, en... Alusión a un episodio del show que protagonizaba junto a Eugenio Derbez, la familia peluche, en el que trataba de ligar por medio de un chat, usando como nombre, Golosa69NL. ¡Suscríbete al canal!